¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Dene Quinsunza, nos encontramos en las instalaciones de TV Guanajuato para llevarle un caso triste, un caso urgente, que requiere de la ayuda de Los Ángeles de Guanajuato y que requiere del corazón de todos los que podamos. Es el caso de la señora Julia, acompáñeme a conocerlo. Nadie me ayudó. Nadie me ayudó. Yo ya he hecho mucho la lucha, señor. Ya no hay dónde meter solicitudes. Y casi la mayoría de los trabajos, pues piden señoritas de 18 a 20 años, de 15 a 20 años, y yo ya estoy grande. Entonces yo le digo, mire, si quiere para hacerles el aseo o llevarles la basura No, no, no señora, gracias Entonces yo ya he estado unos días, digamos, a prueba Pero luego salen con que, no señora, sabe que ya no Porque ya vino la señorita que está haciendo su trabajo Le digo, pero si ustedes me dijeron que ya iba a estar aquí No, no, es que ya llegó la otra Entonces son puros, digamos, puros Que me ponen a prueba, vamos ¿Y le pagan en esas pruebas? No, no, no me dan nada No me dan nada Precisamente porque son unos 3, 4 días y no acompleto la semana Entonces yo le digo, bueno, entonces, ¿y estos días que trabajé? No, pues nada más estaban a prueba Como diciendo, no se los vamos a pagar Entonces ya llevo yo más de una semana que no pruebo nada Nada, nada Y es por esa mi desesperación que como me repito que yo mejor me quiero suicidar No señora, no, no diga eso Siempre hay una salida Es que yo no tengo a nadie No tengo trabajo, no tengo que comer Yo no me quejo mucho, mire, porque Gracias a Dios tengo la casa de mis papás Tengo un cuarto para mí Pero esa casa se la dejó mi papá a mi hermana la mayor Y como no nos llevamos bien Y como no nos llevamos bien, ella y yo Me ha querido echar de la casa Y alguna gente me ayudó para resolver eso Porque en el testamento de mi papá Sí, casi casi le dejó la casa a mi hermana la mayor Pero ella, como tiene dinero Antes de morir mi papá Pues ella arregló con un licenciado Para que forzosamente mi papá le dejara la casa a ella Entonces mi papá cuando estaba falleciendo Yo oí que le decía Te encargo a Julia Te encargo a Julia Porque yo tengo Yo padezco de epilepsia No, pues casi al contrario Me aborrece más Y entonces este Yo he tenido muchos problemas con ellos Porque me han querido echar para afuera Y entonces yo les dije Déjenme trabajar Yo ya no les voy a pedir nada Y le digo Ya le he hecho mucho la lucha Pero no, ya es mucha mi desesperación Que yo ya, ya, ya mejor Hay veces que hasta no tengo dinero Pero si tuviera dinero Le juro por Dios Que compraría un veneno para ratas No señora, por favor Primero con dinero, comidita Ropa Otro lugar donde vivir Para que usted no esté pasando por esta situación Se ha acercado con las autoridades Se ha acercado usted con el DIF Por ejemplo, para que le pudiera ayudar ¿Cuál ha sido la respuesta? Ah, pues que muchas veces Ahí en el DIF Me han dicho que Pues dan para comer Y dan Y hay talleres Y no sé qué Entonces yo Una vez sí fui A los talleres Pero digo Bueno, aquí estoy nada más Perdiendo el tiempo Y yo lo que quiero Es trabajar Y ganar dinero Y aquí nada más Estoy perdiendo el tiempo Según ellos Enseñándome cosas Y todo ¿Y para qué? ¿Para qué? Yo por eso Yo ya no fui ¿No pensó en utilizar Eso que le estaban enseñando Para hacerse de un trabajo Por su cuenta? ¿Usted como Pues que tomara la iniciativa De un negocio Vendió vender algo? Pues no Porque Bueno Pues es que Mi desesperación Era Pues ya trabajar Hacer algo Pues sé Sé los aseos de la casa Pues sé hacer manualidades Yo sé hacer De foamy Fieltro Todo eso Y a mí me gusta mucho eso Y digo Pues aquí nomás estoy perdiendo el tiempo Pues si esto yo ya lo sé Ya sé hacer cosas Y todo Mejor me voy a salir para Pues buscar un trabajo ya fijo Para comer O sea aquí no me da nada Entonces yo hasta les Les he pedido a mis amigas Que me ayuden Y ellas si me compran Una leche Me compran galletas Me compran refresco Ay señor Mire yo me lo Como Muy desesperada Y es lo único Que a veces como En todo el día Pero yo le pido Mucho a Dios Que Pues que ya no Que ya me quite Esa desesperación De suicidarme Mire señora El hecho de que usted Este aquí En Grupo Televisivo Guanajuato Pidiendo ayuda Es una señal De que usted Debe seguir viviendo Y va a salir adelante Porque si no No estuviera aquí No hubiera ido al DIF Créame que le vamos a apoyar De todo corazón Los ángeles de Guanajuato La van a apoyar Señora Verá Para conseguirle una chamba Sí Que pueda usted comer Sus tres comidas al día Que no tenga esa desesperación Va a ver El corazón De nuestra audiencia Teleaudiencia Es muy grande Para que usted Por favor señora Tenga fe ¿Sí? Y se le quiten Esas ideas de la cabeza Va a ver que todo Va a salir bien Y la respuesta Va a ser inmediata Va a ser hoy mismo Va a ser mañana mismo Aquí la vamos a tener De regreso Para entregarle Los apoyos Que le va a mandar la gente Las ofertas de trabajo Que le mande la gente Si usted trabaja Fue a mí Bueno pues que Vamos a apoyarla ¿Sí? Para que la gente También pues le pida Trabajos Le solicite eso Que usted sabe hacer Con sus manos ¿Sí? Y si hay por ahí Una chamba fija Pues que mejor Para que ese ánimo Se mejore Para que ese estado De salud se mejore ¿Sí? Sí Ustedes les pido Su ayuda Por favor Porque como les repito Yo llevo Más de una semana Sin comer bien Ni nada Hay veces que En la calle Voy así como Mareada Con unos dolores De cabeza Y digo Ni modo Pues si no he comido Nada Ni modo Tengo que seguir Buscando chamba Pues para mí misma Aunque le cargo Mucho que Si me están oyendo Mis hijos Que también Se comuniquen Conmigo Que me busquen Mi hija Se llama Rosa Ángela De la Caridad Y mi hijo Miguel Ángel Abram Pues ahí está El llamado Chavos Acérquense Apoyen a su mamá Mi hija vive Creo en Celaya Y mi hijo En Irapuato Que por favor Ya me perdonen Y tengan piedad De mí Que todavía Tienen a su madre Porque Yo ya les he pedido Mucho perdón Pero No nos se acerca Ni me habla Ni nada Ese es otro De los motivos Por los cuales Yo ya Pues qué caso Tiene vivir Qué caso Tiene estar aquí Si no tengo A nadie Yo por eso No Yo ya Le digo Si tuviera Dinero Yo ya me hubiera Suicidado Con algo No señora Con dinero Pues se solucionan Los problemas No No los agravan Esperemos que Pues que usted Mejore su estado De ánimo Para que esas ideas Desaparezcan De su cabeza La vamos a apoyar De todo corazón Y los ángeles De Guanajuato La van a apoyar También Y seguramente Esto va a trascender Y sus hijos Pues hay que tentarse El corazón Son los papás Es la mamá ¿Sí? Señora Algo más Que quiera agregar Que no le hayamos preguntado Pues solamente eso Que les encargo Por favor Que un tarrajo fijo Para Por ella Mantenerme yo misma Ella Quitarme esas ideas De la cabeza Nada más Por favor Se los pido Para precisamente Ya no Ya no pensar En eso del suicidio Por favor Se los suplico Ahí está el llamado Apoyemos A la señora Julia Ha pasado una semana Espantosa Un infierno No ha comido En toda una semana No ha conseguido Chamba No ha conseguido El ingreso Y aparte de todo Tiene problemas Familiares graves Que la tienen En una situación Emocional Deplorable Espantosa Echémosle la mano Apoyémosla Gracias De todo corazón Para el sistema De noticias De TV Guanajuato Con imágenes De Víctor García Informado De NEC Insunza De Víctor García De Víctor García